No se trata de comer menos, se trata de mejorar la calidad de lo que comes. La mayoría de las personas que yo conozco, cuando veo su plan de alimentación, me doy cuenta que tienen deficiencia de grasa esencial. Yo tuve esto durante muchos años hasta mi mamá. Me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar todos estos temas de nutrición y que empecé a darle coaching a mi mamá, porque obviamente fue mi primera conejita de indias, mi mamá, tan linda, mi mamá tenía unos 3 kilitos de más que no se podía quitar con nada. Y mi mamá siempre ha sido de ir a caminar, hacer ejercicio, de cuidarse mucho. Entonces, claro, antes de que yo tomara mis certificaciones en nutrición y antes de que me convirtiera en experta, pues yo veía su alimentación y decía, pues sí come muy sano, no entiendo por qué no puede bajar esos kilitos. Pero ya que me certifique y entendí, vi su alimentación y dije, claro, le hace falta grasa esencial. Entonces le dije, mami, ¿sabes qué? Tienes que agregarle grasa esencial a tu alimentación. Entonces le decía, ¿por qué no en la noche le agregas más aguacate a tu cena? Pero nosotros en ese entonces, esto hace más de 10 años, antes de tener información de este tipo, le teníamos mucho miedo a la grasa. Porque durante años, pues con dietas, el punto es que antes de conocer esta información, tanto mi mamá como yo siempre teníamos miedo a la grasa. Entonces ni comíamos aguacate o muy poquito porque te decían media, o sea, un gajo de aguacatito y una cucharada de aceite de oliva toda ensalada, nada más. Obviamente las nueces estaban prohibidas porque según esto engordaban. Entonces, tanto mi mamá como yo teníamos deficiencias nutricionales. Cuando le digo, mami, vamos a agregarle más aguacate a tu alimentación, mi mamá decía, no, porque me voy a engordar con tanta grasa. Yo le decía, hazme caso, vamos a probar unas cuantas semanas y vemos qué pasa. Oigan, pues impresionante, mi mamá no lo podía creer. No me acuerdo en cuánto tiempo, pero perdió esos 3 kilitos. Simplemente agregando más nutrientes a su comida. Lo cual esto en este entonces nos sorprendió mucho cuando apenas yo me estaba certificando porque toda la vida nos habían dicho que para poder bajar de peso había que comer menos y hacer más ejercicio. Pero hay casos en los que aplican lo contrario. Hay en muchos casos en los que lo que necesitamos es no quitar comida, sino meter nutrientes. Ok, entonces que se les quede bien claro, el primer consejo que les quiero dar el día de hoy es no vamos a quitar comida, vamos a aumentar nutrientes, aumentar la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Y eso lo puedes hacer, no importa en qué país estés, eso lo podemos hacer absolutamente todos. Aumentar la calidad de los nutrientes y la cantidad de nutrientes. Entonces ya no se trata de estar pensando, porque esto me pasaba a mí, a mí me pasaba de que, a ver, ¿qué tengo que comer para no engordar? ¿Qué quito? O sea, ya no quiero comer cosas que engorden. Entonces yo siempre estaba pensando en, ok, del menú lo que no engorde. Cuando iba al supermercado, a ver, ¿qué no engorda? Entonces me fijaba en las etiquetas y yo, a ver, esto parece que no engorda. Pero yo no me enfocaba en aumentar nutrientes. Y eso me lleva al siguiente punto. O sea, el primer tip que te di para no estar piqui, 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 piqui todo el día es asegurarte de corregir tus deficiencias nutricionales. Como el caso que les acabo de dar de mi mamá. Mi mamá también tenía ansiedad por comer y estaba almacenando grasa porque tenía deficiencia de grasa esencial. Y fue mi caso también todos los años que yo fui dieta jolica. Entonces, eso es el primero. El segundo es aumentar la calidad de tus alimentos. Entonces, como te decía, yo antes siempre me enfocaba en qué no me engorda, pero no en qué me nutre. Cuando aprendí toda esta información de nutrición funcional, mi enfoque cambió por completo. Me empecé a cuestionar el valor nutricional de todo lo que estaba en mi cocina. Entonces, yo decía, a ver, si a mí me da lo mismo comer arroz o frijoles, ¿cuál me nutre más? ¿Cuál tiene más nutrientes? ¿Cuál tiene más fibra? ¿Cuál tiene más magnesio? Entonces, empecé a estudiar sobre el valor nutricional de los alimentos para que yo entonces pudiera tomar mejores decisiones. Por ejemplo, el otro día yo les decía que en mi casa casi no comemos arroz porque yo escojo mejor preparar quinoa. La quinoa tiene mayor valor nutricional que el arroz blanco. El arroz blanco prácticamente no tiene nutrientes, nada más nos llena, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a hacer reemplazos saludables, ¿qué sucede? Yo me empiezo a sentir satisfecha por más tiempo, comiendo a lo mejor las mismas cantidades. O sea, a veces hasta comiendo menos cantidades. Porque cuando tú comes mucho, pero es de muy mala calidad, volvemos a lo mismo, no hay suficientes nutrientes. Entonces, el cuerpo dice, tengo hambre, necesito alimentarme. Entonces, quieres comer más y más y más. Cuando tú aumentas la calidad de lo que estás comiendo, puedes comer, o sea, tu cuerpo a lo mejor te pide menos porque está recibiendo los nutrientes para su cerebro, para sus células, para la sangre, para los músculos, órganos y tejidos. Estos son los primeros dos tips que necesitan implementar a partir de ahora para no estar piqui, 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 pique todo el día. En la cocina, en la oficina, etcétera. Porque mientras tengan deficiencias nutricionales y mientras la calidad de sus alimentos sea baja, su cuerpo va a estar buscando comida.